¡Echale! ¡Vámonos! Dale flow a este pinche pedo porque esto se va a descontrolar ¡Au! ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es Chicken Lara Show ¡Yeah! ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está? ¿Cómo están amigos gente de Youtube, de todas las redes sociales que pues nos están viendo desde donde sea que sean, del mundo entero, completo de noche, de día, de tarde mañana, cenando comiendo, desayunando lanchando, enejando bañando ¡Bueno! ¿Cómo estás amigos? El día de hoy tenemos este invitazo a este señor con cara de pantufla ¿Cómo estás? ¡No! ¡Omar! 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 ¡No! ¿Cómo están racita de redes sociales Youtube? Volvemos otra vez, vuelvo otra vez al canal de Chicken Lara que se ora con el nuevo video que se llama el tag del hermano tag del hermano porque somos hermanos porque nos parecemos porque estás adoptado y si eres mi hermano oye porque yo estoy güero y tú estás negro porque yo nací de noche y tú de día hicimos que nos dijeran unas preguntillas ahí por Facebook y si comentaron más o menos no comentaron como siempre pero pues si comentaron si son como tres preguntas si vamos a hacer más largo el video así es así es así que pues vamos a comenzar por el video Bueno primera pregunta primera pregunta es de Keila C.T. ¿Se han dicho que son adoptados cuando se enojan? Sí yo sí te dije yo sí te dije Siguiente pregunta Ay Sofi Ay Sofi estamos grabando Sofi por favor Sofi Siguiente pregunta es de Ali Hernández nuestra prima dice ¿Por qué se encelan de nuestro novio el Pesudo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo ¿Qué es eso Jacqueline? Todo mundo ve este video nadie sabe quién es el Pesudo No, el Pesudo La otra pregunta es de la Kinky Sofía Si ya estás mandando mensajes estamos en video Por favor El mejor recuerdo que tengan juntos y o su vergüenza O la peor vergüenza El recuerdo que tengamos juntos pues hemos tenido chorra de cosas que hemos hecho Muchos viajes, muchos Y nuestra peor vergüenza nuestra peor vergüenza pues yo digo que fue La peor vergüenza creo que fue la de No pues ni una Siempre pasan diferencias Nunca hemos tenido una vergüenza peor así O sea, bueno A lo mejor cada uno sí Pero juntos no Pero juntos no hemos pasado vergüenza Otra de las preguntas que nos hicieron fue de Jaina Así se llama Jaina anunció que iba a estar Dice ¿Cuál ha sido su peor vergüenza? ¡Cago en toda vez! ¿La ves? No, es que no hemos pasado vergüenza Si hemos pasado en una de... O sea, cada una le ha pasado su vergüenza y ha pasado mis vergüenzas entonces no La otra pregunta es de Arely Corpus ¿Algo que les guste hacer juntos? Musica 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Seguimos con las preguntas Seguimos con las preguntas Seguimos con las preguntas Esta es de Carly Saucedo ¿Se han peleado a golpes y por qué? No No Eso no va Eso no va Eso no va Eso es mi brother No, no nos hemos peleado La siguiente pregunta es de Irving Lara Dice ¿Amas a Omar? ¿Y Omar amas a chico? Este si, si lo quiero mucho mi hermano Lo amo mucho Ya, ya Ya, ya La siguiente pregunta es de Jorge Lara nuestro otro hermano Dice ¿Cuánto es 9 por 8 más 7 menos 3 al cuadrado entre 6? Si Menos 3 Al cuadrado Al cuadrado entre 6 La siguiente pregunta la hace Jessica Pulala Y dice Si se pelearan feo Se dejaran de hablar tomando en cuenta lo que llevan de amistad Nah Bueno, espero que les haya gustado el title hermano Ya se que nos faltaron muchísimas preguntas por contestar Pero pues hubieran comentado chavos No todos le quieren de papita chavos O sea, la segunda parte del tag del hermano Por favor, dale muchos likes ¿Cuántos metas quieres de likes? ¿Cuántas metas? Este... ¿50? 50 likes 50 está bien Son poquitos ¿Tienes? Segunda parte Sí, o sea... Hashtag segunda parte Hashtag segunda parte en... Compártanlo con Chiqui en la show Hashtag segunda parte Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren la segunda parte pueden darle like Acá van a estar saliendo mis redes sociales Para que también vayan y me sigan Como ya es costumbre Ya vamos a hacer más videos juntos Más retos y más... Sí, porque ya nos desechamos mucho de YouTube Entonces ya vamos a volver Aunque ya sé que todos los videos digo eso Pero pues... Ya vamos a volver Así es Paciencia, paciencia, boludos Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Suscribanse, compartan Comenten ahí abajo Que les gustó, que no les gustó Este... Comenten también... Este... Si quieren aprender a tocar guitarra para enseñarles No olviden suscribirse ¡Suscríbanse por favor! ¡Suscríbanse! Dejen la campanita para que les siguen los videos Si se suscriben les regalo un pan Bueno, nos vemos hasta la próxima Yo soy Omar Cuídense Y yo soy Chicken Lara Y nos vemos la siguiente semana Bye Bye, 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 bye Adiós Chau Chau